Vamos, Andriu, dámelo todo. Acción. Darían con el sitio. Espero, como fan suyo que soy, llegar a encontrarlo. Y me da miedo no encontrarlo. ¿Cómo he quedado? Intenso, intenso. Como un ristretón. Estoy buscando a Luis. Luis Andrade, sí vive aquí en Luis Andrade. Tercero que me trajo. Luis, ¿cuál es tu cuerpo? Me gusta. Oye, Andriu, ¿esto cómo funciona? ¿Te aprietas un poco el hojaldre y te viene el sitio o qué? Pues no lo sé. También es la primera vez que lo hago. No sé. Vayamos por allí. Oye, ¿pero esto es rápido o cómo va? Porque yo tengo para allá las dos. Ferran, coño, no lo sé, no lo sé. Supongo que tengo que encontrar la conexión. Tengo... Ya está, ya está. Es por allí, por allí, por allí. Seguro, seguro. Aquí no hay nada, no hay nada. No hay... Espera. Aquí no te pongas así que si te despidas hay de esflore, nen. Para abajo. Para abajo. Es por abajo. No puede ser. Noto una fluctuación. Noto algo. ¿Quieres decir que ya apretas lo suficiente para concentrarte, tío? Es... Es por allí. Es por allí. Espera. Sosiega, sosiega. Sosiega. Tranquilo, tranquilo, tío. Está por aquí. Está por aquí. Es esto. Es aquí. Es aquí. No mierda, no es aquí. No puede ser. Ya, Andrew, se te está oxidando el sentido arácnido, nene. No puede ser. Lo he notado. Lo he notado. A ver, Andrew. Creo que sé dónde te pueden ayudar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ves? Aquí saben muchísimo mejor que el ayuntamiento todo lo del espíritu de Sitges, tío. Ferran, está cerrado. No me lo llegas a decir y no me doy cuenta. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo qué sé. No te viene nada, joder. No sé. No estoy acostumbrado. Yo siempre voy con Google Maps. Pues dame el iPhone. Eso no va así con el iPhone. ¿Y tú qué sabes? Trae para aquí. Trae para aquí. Que yo no te entera. A ver. ¿Cómo es la cosa? Seminario, Luis... ¿Luis qué? Andrade. Andrade. Pam, ya está. A ver. Rosa... Delia Guzmán de Andrade. Ecuador. En Ecuador. A mí que me explicas. Esto debe ser la actualización esta del Ayos. Que yo qué sé. Que se han liado la olla con el mapa. Yo qué sé. Vale, 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 vale. ¿Qué hacemos? Pues yo qué sé. Pero yo tengo paella las dos, eh. Luis, mi amor, no hay luz. No tienes la interna. No te vemos. No hay luz. No hay fotones. Los fotones no chocan contra ti. ¿A Luis Andrade le suena? ¿Com? Luis Andrade. Tendría que estar por aquí. No doy con él. ¿Y eso qué es? Es un artista, un artista. ¿Un artista? Sí. Del arte. En general. ¿Y cómo se diu? Luis Andrade. Ah, Luis Andrade. Sí. Sí. No. 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 No.